4 rápidas antes del panorama deportivo Por el grupo de la Copa Águila Deportivo Cali venció 3 goles a 1 al Atlético Fútbol Club que abrió el marcador con Carabalí Los goles verdiblancos los marcaron Miguel Ángel Murillo, José David Lloreda y Pablo Sabas Cali llegó a 7 puntos y es segundo del grupo Esta noche en Santa Marta se realizará el lanzamiento de la décimo cava versión de los Juegos Bolivarianos que tendrá la presencia de los medallistas olímpicos Yuri Alvear y Oscar Figueroa Cali será subsede para los deportes de bolo, ciclismo de pista, golf y tiro deportivo En la Liga Argos de Futsal Real Antioquia que venció a Leones de Naniño en juego extra iniciará la llave semifinal de visitante frente deportivo meta La otra semifinal la jugarán Real Bucaramanga y Alianza Platanera La otra semifinal la jugarán Real Bucaramanga y Alianza Platanera